Mujer, mujer Un hombre me encantaría el corazón Tú me has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira ahí que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira ahí que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado Ay, amor Tú me has robado La inquietud del alma Y te adoro sin cesar Yo no me hagas suspirar Mira ahí que te amo Y te adoro sin cesar Salve, continuamos con